Caracruz Caracruz Tome tutti frutti Lo floto en el aire Abre la boca A ver como sabe Caracruz Sabe como peanut butter Caracruz Caracruz Uh-huh Like jelly Caracruz Oh Yeah Caracruz 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 Parece como pato Pollo o paro Caracruz Paro o perro Caracruz Mono o humano Caracruz Gatos o gotas Caracruz 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 Carif Caracruz Caracruz Que no 넌 Caracruz 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 Abre la mente A ver cómo vale Karao Cruz Karao Cruz Karao Cruz Karao Cruz Karao Cruz Karao Cruz Oh, yep That's right, baby Karao Cruz Karao Cruz That's right Karao Cruz Uh-huh